Hola amigos y seguidores de SoPlanetas, hacía tiempo que los catastrofistas no anunciaban un nuevo desastre para la Tierra, pero esta semana lo hemos tenido, esta semana se ha hecho viral la noticia de la inminente llegada de una, entre comillas, enorme tormenta geomagnética que afectaría a la Tierra el día 18 de marzo. Pues bien, no es cierto, no existe ningún dato que avale esta afirmación. Existe una alerta de tormenta geomagnética, pero de nivel G1, que es el más pequeño, y que afectará a la Tierra el día 14 y 15 de marzo. Y si existe una tormenta geomagnética para el día 18 de marzo, no será más de una G1. Sin embargo, esta historia merece una explicación más extensa, porque realmente ha sido una noticia que se ha hecho muy viral estos días, e incluso se han hecho varios vídeos sobre esta supuesta amenaza a la Tierra. Las tormentas geomagnéticas se miden desde la G1 a la G5. Una G1 es una tormenta geomagnética solar menor, esto no quiere decir que no tenga ningún efecto. Los sistemas de energía pueden registrar fluctuaciones débiles en la red eléctrica, y los satélites y las naves espaciales pueden verse afectados aunque de forma menor. En el otro extremo de la tabla, las G5 son tormentas geomagnéticas solares extremas. Esto sí ya son palabras mayores. En una G5 los sistemas de energía pueden presentar problemas de control de voltaje extendido y problemas de sistemas de protección. Algunos sistemas pueden experimentar con lazo completo o apagones. Los transformadores pueden sufrir daños. Estamos hablando de daños que pueden afectar a ciudades, regiones e incluso países enteros. Las operaciones de naves espaciales y satélites pueden experimentar cargas superficiales extensas, produciéndose problemas con la orientación, el enlace y el rastreo de los satélites. La propagación de la radio en alta frecuencia puede ser imposible en muchas áreas durante uno o dos días. La navegación por satélite puede quedar afectada o muy dañada durante varios días. Es decir, adiós a los GPS. También se verían afectada la radionavegación de baja frecuencia, que puede estar fuera de funcionamiento durante horas. Y por la noche se podrían ver auroras tan al sur como en Florida, el sur de España o el sur de Texas. ¿Pero de dónde ha salido lo de la llegada inminente de una enorme tormenta geomagnética a la Tierra? Pues según apuntan los expertos, se trata de una interpretación errónea de un gráfico publicado en el sitio web del Instituto Levedev en Rusia, que mostraba un repunte menor en la actividad geomagnética para el día 18. Sin embargo, aunque se produjera ese repunte, se espera que esa actividad elevada no sea más que una tormenta geomagnética menor, una G1. Según declaró Bogdurk Pless, quien dirige el Centro de Pronóstico de Tiempo Espacial de la NOAA, siglas en inglés, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, dijo a Nishwit, Esta historia no es posible de ninguna manera ni forma. Las cosas están tranquilas para el clima espacial. Las tormentas geomagnéticas son una amenaza real. Hay que investigar y conocer mejor el clima espacial. Pero las tormentas geomagnéticas de nivel G1 son las más comunes y las más débiles de todas. De hecho, yo también puedo hacer de profeta. Puedo profetizar que la próxima semana tendremos una tormenta geomagnética de nivel G1. Es más, puedo hacer una profecía. Puedo profetizar que antes de fin de mes, dos tormentas geomagnéticas de nivel G1 golpearán la Tierra. Esto de ser profeta casi me está gustando, pero en realidad no tiene ningún misterio. Las tormentas geomagnéticas de nivel G1 son las más comunes y prácticamente se da una cada dos o tres días. Si queréis más información sobre este tema, he puesto unos cuantos vínculos en la descripción de este vídeo. Y tranquilos, el día 18 no hará falta sacar ningún paraguas de plomo.